Que la verdad, aunque no lo crean, suena muy Les Paul Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien En mis últimos videos estuvo saliendo una guitarra, una Les Paul, y todos me preguntaban si era mía Y la respuesta es no, esta guitarra es de mi primo Pero le pregunté si me permitía hacer un video con su guitarra para mostrárselas a todos ustedes Para tener más contenido en el canal Y afortunadamente me dijo que sí, que no había ningún problema Así que hoy les vengo a presentar esta guitarra, que es una Les Paul Epiphone Special 2 Tienen que admitir que se ve hermosa y los colores me gustan mucho, parece la guitarra de Slash Y lo curioso de esta guitarra es que es la guitarra más económica de Epiphone Es la Les Paul más económica que pueden encontrar al día de hoy, que sea de Epiphone Y realmente, a pesar de que la tenía todo este tiempo, no la probé bien Hasta el día de hoy, que la probé para hacer justamente el video Y vamos a hablar más adelante de su sonido Que la verdad, aunque no lo crean, suena muy Les Paul Pero primero vamos a hablar un poco de la guitarra en sí Lo primero en que pensamos cuando mencionamos una Les Paul es en sus micrófonos Humbucker Y este precisamente los tiene, tiene dos micrófonos Humbucker Que a diferencia de las otras series más altas de Epiphone No viene con la chapa que cubre el micrófono Desconozco si esto afecta en el sonido Pero personalmente me gusta como se ve sin esas chapas Lo único que no me gustó mucho Es que a diferencia de los otros modelos que tiene control independiente para cada micrófono Es decir, tiene un potenciómetro de tono y otro de volumen para cada micrófono Este tiene solo dos, uno de tono y uno de volumen Que controla toda la guitarra en general O sea que si bajo este de volumen, baja toda la guitarra Lo mismo para el de tono, afecta a los dos micrófonos Y el selector no lo tenemos en esta posición Como originalmente sería una Les Paul Sino que lo tiene en medio de los dos potenciómetros Esto para algunas personas les parecerá incluso favorable Porque no tienen que estar controlando cada micrófono independientemente Sino que tienen acceso más fácil a la configuración de toda la guitarra en sí Porque solo tiene dos potenciómetros El puente, por suerte, es el mismo puente que en los otros modelos de Epiphone Es un puente Tune-O-Matic con el que podemos ajustarlo como nos guste Para obtener más sustain o menos sustain Otra cosa muy distinta a los otros modelos Es que en este caso tenemos un mango atornillado O sea, no viene encolado como las Les Paul Standard O las Les Paul 100, creo que es el otro modelo de Epiphone Sino que esta viene atornillada Por lo cual supondríamos que perdemos un poco de sustain Pero la verdad no estuve notando mucha diferencia de sustain A esta con mi Les Paul Standard Sigue siendo un sustain bastante Les Paul Luego, en cuanto a acabados Evidentemente tuvieron que recortar gastos Por lo cual, la guitarra es plana No tiene la típica panza de la Les Paul Ni el borde blanco que tiene la Les Paul Standard No recuerdo el nombre de ese borde Pero le da un aspecto más vintage En este caso la guitarra es más simple Pero tengo que admitir que se ve muy bien A diferencia de los Paul Standard Tenemos puntitos como marcadores de los trastes En cambio la Standard, como saben Tenemos esa especie de diamantes Pero obviamente eso es únicamente por estética No cambia nada en la funcionalidad Luego los afinadores parecen ser bastante básicos Lo vi en bastantes guitarras Pero aún así mantienen bastante la afinación Estuve notando a pesar de hacer bends agresivos Debo decir que es una guitarra hermosa Por su precio Evidentemente en Argentina no es económica Pero mundialmente se podría decir que sí Cuesta menos de 200 dólares Casi como la Tajima Stratocaster que vimos en el video anterior Y dejando de lado todo lo estético Tengo que decir que suena muy muy bien Personalmente no tengo un oído muy exigente Por lo cual todas las guitarras con buena ecualización Y un buen efecto Me parecen buenas guitarras Para mí solo tendría que ser cómoda Y puntualmente esta lo es Es bastante cómoda Incluso ahora que tiene cuerdas 0-10 Sigue siendo una guitarra muy blandita Encontré un preset de Slash en el Bias FX Y quiero que lo escuchen Vean que suena muy Alex Paul ¡Suscríbete! 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 Y solo el diapasón, es decir, donde están los trastes Es de palo de rosa o rosewood en inglés Pero al tener un cuerpo de caoba Debería darnos ese sonido oscuro tipo lespol Y evidentemente nos lo da No sé qué les pareció a ustedes, pero a mí me sonó muy a lespol Si quieren escuchar cómo suena limpio Suena algo así Bastante lespol Pero lo que me gustó más es cuando le ponemos sonido blusero Y el micrófono del mástil tiene su apropiado sustain ¿Qué más se puede decir? Es una guitarra que suena bastante bien Evidentemente le falta a este micrófono un poco de graves Porque suena bastante agudo Le falta como esa resonancia grave realmente Y con este micrófono pasó algo extraño Pasó que se hundió para abajo Y no lo podemos hacer subir de ninguna manera Por eso es que tiene poca ganancia realmente Vean que este suena más fuerte Y cuando bajamos a este Pierde ganancia Eso no sé por qué será Pero bueno, intentaremos solucionarlo Para lo que más lo usa mi primo es para tocar metal De todas formas Y para eso suena bastante bien realmente Se nota que no sé tocar metal Y bueno amigos eso fue todo por hoy Simplemente quería mostrarles esta guitarra Y quería presentársela Seguro alguno de ustedes Siempre pasa que está dudando Si comprarse alguna guitarra o no Y si había alguno de ustedes Que estaba dudando comprar esta guitarra Espero que con este video Haya podido ver Qué tal suena Y qué tal es Si la consiguen a un buen precio Evidentemente Es una buena opción Así que no queda nada más que decir amigos Y cierro el video Espero que se hayan divertido Y si bien fue breve El video de hoy No olviden que la semana que viene Volvemos con la teoría Seguramente lunes o martes Suba la segunda parte del video De los modos Donde vamos a ver Cómo suena cada modo El martes subimos El video de la parte teórica Así que si no lo vieron Tienen que grabarlo rápido Antes de que suba el otro video Vean las fórmulas De los modos Y todo eso Y el martes va a estar subido El video de cómo suena Y cómo aplicarlo en la guitarra Para que todos los que querían saber esto Lo puedan aprender Ahora Y no esperar más Esto fue todo por el video amigos Muchas gracias Si lo vieron hasta acá Un saludo muy grande Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!